CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNIA UNA GUÍA MATRIMONIAL PARA HOMBRES POR MICHAEL PEARL CAPÍTULO 5 A SU IMAGIN NO TODOS LOS HOMBRES SON CREADOS IGUALES Después de investigar al respecto, mi esposa y yo encontramos que no todos los hombres son creados iguales. Ellos tienen diferentes matices. Existen esposos fáciles de convencer. Otros son dictadores. Algunos son cómodos, relajados y perezosos. E incluso otros son un poco revolucionarios y están dispuestos a cambiar todo a su alrededor, desde el gobierno hasta el garaje. Todos ellos exigen algo diferente de sus ayudas idóneas. Lo mismo ocurre con las esposas. Todas son distintas y tienen debilidades y fortalezas distintas. Por lo tanto, no existe una única respuesta que se ajuste a todos. Lo que es un remedio para un hombre es una maldición para otro. La agua es buena para apagar un incendio forestal, pero es terrible cuando se usa para controlar una explosión que incluya gasolina. Un esposo dominante necesita que lo consientan, pero un esposo consentido necesita que lo obedezcan. Algunas esposas necesitan que su esposo los motive a lograr metas personales, pero otras necesitan que su cónyuge les diga que se queden en casa. El desequilibrio es la perdición de la felicidad en un matrimonio. En algunos casos extraños, una pareja de esposos y esposas forma una combinación complementaria. Por ejemplo, cuando una chica que carece de confianza y no tiene mucha habilidad al momento de tomar decisiones, se casa con un hombre que por naturaleza es decisivo, pero que carece de confianza. A él no le iría bien casado con una chica muy segura y agresiva, ya que esto podría disminuir su autoconfianza incluso un poco más. Por otro lado, estar casado con una mujer que dependa de él lo ayudará a estar a la altura de las circunstancias y a crecer como persona. Y bajo su paciente guía, ella ganará confianza y aprenderá a ser más independiente sin intimidar la capacidad de liderazgo que él tiene. Un equilibrio natural es poco común. Así como los polos positivo y negativo tienen un magnetismo que forma una fuerte conexión, en contraste los matrimonios se conforman de dos polos iguales que se repelen el uno al otro, compitiendo por el mismo espacio. Un matrimonio que comienza con un balance natural es una de dos, o un fenómeno de la naturaleza o un milagro. La mayoría de nosotros debe aprender a ceder y a responder de maneras que no son las más naturales para uno. Las fallas de los esposos son grandes y variadas. Van de un extremo a otro. No obstante, cuando un hombre casi perfecto contrae matrimonio, es posible que él descubra errores y pecados que jamás imaginó que pudiera cometer. Todo esto se debe a que en el matrimonio nos volvemos responsables del temperamento, las debilidades y las fortalezas de otra persona. Una faceta del carácter de una persona puede ser dañina en un matrimonio, mientras que para otro puede ser una fortaleza. Por lo tanto, un llamado a un esposo errante para que vuelva a centrar su pensamiento puede ser interpretado por otro como una afirmación a su locura. La respuesta para un hombre es la licencia para otro. La medicina para un hombre puede ser el narcótico de otro. Algunos hombres son adictos a un régimen dictatorial, mientras que otros se someten cobardemente a la voluntad de hierro de una mujer. El dictador necesita convertirse en un esposo servicial, y el esposo servicial necesita darle órdenes a su obstinada esposa. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades, y cómo afectan éstas la relación con su esposa? ¿Ha puesto sus fortalezas bajo las restricciones de la sabiduría? Al observar a los hombres, es fácil notar que ellos básicamente tienen tres naturalezas diferentes. Unos pocos son dominantes, otros son creativos y visionarios, expresándose como artistas, inventores, líderes religiosos y reformadores sociales. Sin embargo, la mayoría de los hombres son estables. Ellos no quieren tomar el liderazgo dominante, ni alterar el status quo. Llamaremos a estos tres tipos, hombre dominante, hombre visionario, y hombre estable. La forma en que usted se relaciona con la vida y con su esposa, refleja cada una de esas tres naturalezas. Vamos a revisarlas, y exploraremos, según cada caso, los mejores enfoques para alcanzar la armonía y la madurez espiritual en el matrimonio. Iguales, pero diferentes. Dios no creó a todos los hombres iguales. Dios no creó a todas las mariposas del mismo color o forma. Él no creó sólo una clase de frutas. Todas ellas tienen un tamaño, un contenido nutricional y un sabor diferente. No todos los gatos son pequeños, no todas las serpientes tienen cascabel. De la misma manera, el Señor creó al hombre de diferentes colores, formas, tamaños, y con diferentes capacidades emocionales, intelectuales y psicológicas. ¿Pero cómo se relacionan estas diferencias con nuestro rol como esposos? Ese será el tema de esta sección del libro. Ahora vayamos al principio de nuestras Biblias para encontrar la respuesta. Creados a su imagen. Génesis 1, 26 y 27 dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ya que somos creados a la imagen de Dios, podemos entendernos mejor a nosotros mismos al comprender la naturaleza de Dios. El Señor es uno. Deuteronomio 6, 4. Sin embargo, Él se revela a nosotros en tres personas distintas. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. En nuestra búsqueda por descubrir la imagen que el Señor ha puesto en nosotros, notamos diferencias en las tres personas de Dios. Cada persona de la divinidad retiene la imagen completa de Él, pero claramente se manifiesta en diferentes formas. Sus atributos son únicos, pero sus ministerios son diferentes. Note que en Génesis 1, 26, el Señor habla de sí mismo en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Las tres personas de la Trinidad comparten una imagen idéntica, sin embargo, la manifiestan de tres formas diferentes. Por lo tanto, debido a que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, cada varón refleja un aspecto en particular de una de las personas de la Trinidad. Es por eso que los hombres pueden ser tan disímiles. Uno expresa de manera más cercana la imagen del Padre, mientras que otro expresa la del Hijo y el tercero expresa la del Espíritu Santo. El Padre Celestial es Rey y Señor, el comandante en jefe, cabeza de la jerarquía. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 28. ¿El Hijo se sujeta al Padre? Esto pone al Padre en la cabeza, Rey de todo. Aquellos hombres creados a la imagen del Padre están equipados para dirigir y mandar. Ellos se distinguen por estar listos para hacerse cargo de las cosas y lograr que ésta suceda. El Señor Jesucristo, quien dio su vida por el rebaño y vive por siempre para interceder por nosotros, es el Sumo Sacerdote. Aquellos creados a su imagen tienen naturaleza sacerdotal, son servidores, estables y fieles. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Él llama a los hombres al arrepentimiento y les da convicción de pecado. Los hombres creados a su imagen son de naturaleza profética, visionarios. Entonces, ¿a qué persona de la Trinidad nos parecemos? ¿A Jesús el Sacerdote? ¿Al Rey Padre? ¿O tal vez al profético Espíritu Santo? Observación Toda la creación está configurada con el número 3. Hay tres dimensiones, tres colores primarios de los cuales se derivan los demás colores. Los protones y neutrones están formados por tres quarts cada uno. La tierra está compuesta por corteza, manto y núcleo. Las plantas requieren nitrógeno, fósforo y potasio. El cuerpo está compuesto por huesos, sangre y tejido. La piel tiene tres capas y nuestros dedos están divididos en tres articulaciones. Nuestros ojos tienen tres partes y el sistema digestivo también. Hay tres cielos. La unidad familiar está compuesta de hombre, mujer y niños. Somos cuerpo, alma y espíritu. El alma es intelecto, voluntad y sensibilidad. Nuestro mundo está dividido en mar, tierra y aire. En fin, la evidencia es infinita donde quiera que usted mire. Por lo tanto, es normal pensar que existen tres tipos de hombre creados a la imagen de Dios. A medida que usted observe la evidencia, estoy seguro que estará de acuerdo con este argumento y se reirá con asombro al verse reflejado en alguno de los tres tipos. ¿Fue creado a imagen de Dios Padre? ¿Es un líder natural? ¿Llega a la cima de los negocios y en entornos sociales? ¿Le gusta hacerse cargo? En este libro me referiré a su tipo como el Señor dominante. Por otra parte, ¿es su semejanza conforme a la del Señor Jesús? De ser así, usted es del tipo sacerdotal, que disfruta ayudar a los demás, es leal, estable, compasivo y comprensivo. La palabra que mejor lo describe es estable. Por lo tanto, me referiré a usted como el Señor estable. Por último, ¿fue creado a imagen del Espíritu Santo? Entonces usted es un hombre de juicio y acción. No está contento con la forma en que son las cosas y está listo para mejorarlas. Es propenso a tener ideas locas y a buscar cambios radicales. Usted es del tipo profeta y es reconocido en la sociedad como un visionario. Por ende, lo llamaré el Señor visionario. La razón por la que generalmente no llamamos a estos tres tipos de hombres Padre, Hijo y Espíritu Santo o Rey, Sacerdote y Profeta es porque la humanidad caída está demasiado lejos de Dios como para ser digna de estos altos nombramientos. A pesar de que el hombre aún conserva hasta cierto punto la imagen de Dios, ésta se encuentra terriblemente deteriorada por causa del pecado. Por lo tanto, es mejor definir al hombre en términos amorales que reflejen una expresión exterior de la imagen de Dios en él. Por eso usaremos los siguientes nombres hombres dominantes, hombres estables y hombres visionarios. Por lo tanto, el Padre es el Rey, el hombre dominante que da un paso adelante para liderar. El Hijo es el Sacerdote, hombre estable, confiable, compasivo, servicial. El Espíritu Santo es profeta, hombre visionario, radical, hombre de juicio y visión. A medida que exploremos las profundas diferencias que hay entre los tres diferentes tipos de hombre, considerando las fortalezas y debilidades de cada uno, usted podrá entender las respuestas de su esposa en la vida diaria y esto le permitirá dirigirla en su rol como ayuda idónea. Cada imagen tiene asombrosas fortalezas, pero también debilidades. Por lo tanto, es muy importante que usted obtenga sabiduría y conocimiento en esta área. De esa forma, podrá desarrollar sus dones y evitar sus puntos débiles. Esta parte del libro también le ayudará a comprender las reacciones de su esposa y le ayudará a reprimir su inclinación hacia los extremos. Como usted conoce sus fortalezas y debilidades, no se exigirá a sí mismo algo diferente a lo que sus capacidades le permitan. Todos los problemas tienen solución, pero esta varía para cada tipo de hombre. Voy a ayudarle a conocerse a sí mismo tal y como Dios le creó. Esto va a ser divertido. Hemos hablado de tres tipos de hombre como si estos fueran exclusivos entre sí. Sin embargo, aunque algunos pocos hombres sí manifiestan un solo tipo de carácter, excluyendo a los otros dos, la mayoría de ellos son predominantemente un tipo, pero mezclan un poco de los otros. Nunca he conocido a un hombre que exprese por completo una imagen absoluta de Dios. ¿Puede señalar con precisión cuál imagen es la suya? Lo podrá hacer, pero primero debemos considerar la naturaleza de la mujer de su vida. Naturaleza femenina Eva fue creada de manera diferente a Adán. Él fue tomado del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida en él. Ella fue tomada del costado de Adán y se convirtió en hueso de sus huesos y carne de su carne. Es casi como si las mujeres fueran células T diseñadas para crecer en conformidad con la naturaleza de su esposo, pero no para ser idénticas, sino para complementarlo. En ese sentido, no son tan limitadas como lo somos nosotros. No obstante, las mujeres que no están casadas o aquellas que no han desarrollado su rol como una ayuda idónea de sus esposos manifestarán uno de los tres tipos de mujer de una forma más predominante y esto generará en ellas un desequilibrio. Lo mismo ocurre con una chica que espera hasta el final de sus veintes o más para casarse. Ella tal vez tenga problemas para ajustarse al tipo de su esposo debido a que ella ha sido independiente por mucho tiempo y se ha desarrollado en su propia dirección. La naturaleza de la mujer la lleva a asistir a un hombre. Ella está diseñada para adaptarse por el bienestar de la relación. Una ayudadora no establece una agenda, la sigue. El hecho de aprender a entregar su vida para ayudar a otro a tener éxito no llega de manera natural. Es un proceso de aprendizaje que no siempre sucede sin previsiones. Su labor es hacerla apta para cumplir con su posición. El trabajo de ella es cumplir con su propia tarea, aunque no le parezca satisfactoria personalmente. Este libro está escrito para ayudarlo a usted a dirigirla con el fin de que ella se convierta en la ayuda idónea más apropiada. El matrimonio terrenal es una foto del gran misterio de Cristo y su novia, la iglesia. Por lo tanto, lograr que su matrimonio sea conforme al modelo celestial tiene un significado. Eterno Ánimo El matrimonio puede ser glorioso. El mío lo es y lo ha sido por muchos años. Solo conozco a dos parejas que afirman no haber tenido ni una sola pelea en más de 10 años. Ellos comenzaron su matrimonio con sabiduría y tenían conocimiento de cómo hacer funcionar su vida juntos. Además, por lo que puedo observar, creo que sus fortalezas y debilidades los complementan de tal forma que no generan ningún conflicto entre ellos. La vasta mayoría de mis lectores no puede dar testimonio de un matrimonio sin fricciones, pero le aseguro que un matrimonio hermoso también es posible si usted está al final de la cuerda y con el último agarre en sus manos. He visto incontables parejas casadas, incluso a aquellas que ya se habían divorciado y habían perdido toda esperanza, encontrar de nuevo el camino al arrepentimiento y la restauración y ahora, varios años después, testifican que su matrimonio está lleno de júbilo ininterrumpido. La mayoría de las parejas no saben cómo relacionarse y entenderse el uno al otro. Dios nos dice en Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos reconocer que los matrimonios son destruidos por falta de conocimiento. Dios dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4.7 Las Escrituras también afirman, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Santiago 1.5